La rendición de cuentas máxima, Daniel Novoa dio su discurso el viernes y bueno, dio su discurso el viernes, ¿qué más se va a decir? La Luisiza se cae, Leonidas Issa declaró que abraza la declaración de Luisa González sobre una potencial alianza, pero también rechazó los dichos de Correo. Y hay candidato, el Partido Socialista presentó oficialmente a Pedro Granja como su precandidato presidencial. El viernes 24 de mayo fue un gran día, fue feriado, pero por supuesto también fue el día en el que el presidente dio su informe a la nación, donde desde luego dijo muchas verdades, presuntamente. 105.000 plazas de empleo joven, dos acuerdos comerciales ratificados y dos en marcha, 6.358 títulos de tierra, 1.285 títulos de tierra. Y así podría seguir dando cifras todo el día. Pero vamos a hablar de lo importante, llamó la atención en el inicio del evento algo que está usando el presidente, sus muy sigilosos y nada llamativos zapatos. Pero ya, en lo serio, el presidente habló de cifras, diciendo básicamente que en seis meses ha generado más de 100.000 empleos, algo que fue refutado en Ecoavisa con este reportaje. El corte del primer trimestre del 2024 evidencia una disminución en el número de personas con empleo. Ahora son 8.145.352. Lo que hizo que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, se enfurezca y se ponga a tuitear. Qué lindo ver cómo trabajan nuestros muy hermosos ministros. Pero la cosa está complicadita en la Revolución Ciudadana. Después de que Luisa González dijera la semana pasada que se sentaría a hablar con Leonidas Isa para una alianza, bueno, hoy Leonidas respondió. La presidenta de un movimiento llama, necesita, no es cierto, un diálogo. Al siguiente día cae a dinamitar el expresidente Correa. ¿Cómo se entiende a qué? Bueno, la cosa fue amplificada como un rechazo de parte de Leonidas, algo que a Luisa González no le pareció, porque según ella, Leonidas no rechazó en ningún momento el potencial acuerdo. Si se escucha lo que dice Leonidas Isa, él saluda la intención de un acercamiento entre las izquierdas. No conozco a Leonidas Isa, nunca me he sentado a hablar con él. Lo vi de pasada en la despedida de la embajadora de España. Saludamos como con toda la gente que estaba en el sitio. Bueno, chicos, háganse amigos, rápido, que mientras tanto tenemos candidatos de todo tipo. Como el precandidato presidencial que presentó ayer el Partido Socialista del Ecuador, Pedro Granja. El Pedro de la gente es el segundo candidato que está haciendo campaña activamente después del súper conocido profesor Jorge Escala. Con esto, la papeleta del 2025 se vería cada vez más rara, pero como siempre, el show que vamos a tener va a ser imperdible. ¿Cómo va a financiar las...? Terminó su tiempo. Y ustedes pongan en los comentarios quién es su candidato favorito. Los leemos siempre. Y que tengan un lindo inicio de semana, así como este perrito. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!